Vídeo rápido con dos noticias de tres leyendas del fútbol internacional, empezamos por Sergio Ramos y Leo Messi. Sergio Ramos está en boca de todos últimamente, tras una primera temporada para el olvido marcada por las constantes lesiones, ahora está rindiendo en el Paris Saint Germain. De hecho, cada vez son más los que piden su convocatoria para el Mundial de Qatar. Pese a su buen momento en lo deportivo, el camarero ha tenido un nuevo desliz. Preguntado en rueda de prensa sobre tener a Leo Messi de compañero, el central utilizó en frente y en contra con antónimos, cuando en este contexto significa lo mismo. Por supuesto, yo creo que a cualquiera que le des a escoger tener a Messi en frente o en contra, la respuesta es muy rápida y muy sincera. Por supuesto, Leo sigue rindiendo al máximo nivel, fueron sus palabras exactas. Las redes, como viene siendo costumbre, no han tenido piedad y se han mofado del sevillano. Por tanto, esto es lo que pasó en la rueda de prensa cuando Sergio Ramos se refirió a Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Arturo Vidal, que días atrás, recordemos, dejó un mensaje durísimo para el Real Madrid, próximo contrincante de su equipo, el Flamengo, en el Mundialito de Clubes. Y vamos a ver precisamente la respuesta desde el Real Madrid al comentario del chileno. Arturo Vidal, en pleno festejo de la Copa Libertadores, conseguida con la camiseta de Flamengo, se acordó del Real Madrid. El chileno, luego de repartir una serie de mensajes en sus redes sociales, repasó al equipo merengue. Madrid, te vamos a romper el ***, advirtió en plena celebración del Mengao. Naturalmente, en medio de la euforia generalizada, saca aplausos. Es que en la mente del Rey Arturo, está la idea de enfrentar a los españoles en el Mundial de Clubes. Los brasileiros llegarán al certamen en su condición de campeones de la Libertadores, mientras que el equipo de Madrid lucirá la medalla de monarca de la Champions League. El dardo de Vidal tuvo respuesta durante las últimas horas. Lo hizo Rodrigo, el delantero brasileño que hoy destaca con la camiseta del Real Madrid. Creo que él está desconsolado, pero no hablamos mucho de eso. Solo vimos algunos videos allí, cierto. Pero bueno, déjalo en paz, dijo entre risas el atacante en diálogo con TNT Sport Brasil, tras la victoria de su equipo por 5-1 ante el Celtic por UEFA Champions League. El futbolista de 21 años, que se formó en las canteras del Santos, continuó con su análisis. Vimos el partido, la final de la Libertadores. Hablamos del partido y tal, pero no es algo que importe ahora, ya que tenemos muchas cosas por delante. Cuando esté más cerca el torneo, lo hablaremos, señaló. Otro de los jugadores que analizó el enfrentamiento que se podría dar por Vinicius Junior, la estrella del Madrid que fue formado en el Mengao. Estoy en el corazón dividido, pero ya veremos. Queda mucho para eso, comentó. Por tanto, esta ha sido la respuesta de Rodrigo al Rey Arturo.